Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a un domingo de historias paranormales. Si no están viendo igual que en el video pasado, porque justo después de que grabé aquel video, pues estoy grabando este. Si me siguen por redes sociales ya sabrán que me fui de viaje de fin de semana a un lugar súper padre. Si quieren ir a ver fotos y videos del lugar donde fui, les voy a dejar mis redes sociales por aquí, por pantalla, como siempre, para que vayan a seguir por allá. Sobre todo en Instagram, que por las historias y eso, pues, está más fácil. Bueno, si me quieres enviar tu historia, todas mis redes y mi mail están listados en la cajita de descripción. Simplemente tienes que dar click ahí en la cajita y todo te va a aparecer. Así que bueno, vamos a comenzar, pero primero no se olviden de suscribirse a este canal. Y ya, vamos a comenzar ahora sí. La primera historia es de Lala, y a ustedes que les encanta Terror por Whatsapp, esta es Terror por Whatsapp Real. Que por cierto, ya van a regresar a esas series, ya arreglé el botoncito en mi celular que me hacía falta para grabar la pantalla. Así que probablemente la siguiente semana tengan una historia de Terror por Whatsapp. Pero bueno, Lala nos cuenta que en su casa no... es un lugar aparentemente tranquilo, en cuestión de lo paranormal, obviamente. Ellos viven tranquilos, muy tranquilos. Pero casualmente cuando hay visitas, cuando es como, por ejemplo, Navidad o Año Nuevo, que es cuando se junta y llega más gente a su casa, la gente dice que ve sombras, que escucha ruidos, etc. Recuerden que casi siempre pasa esto de que los espíritus que lleven con ustedes ya están acostumbrados a su energía, pero cuando llega gente nueva se despiertan, por decirlo así. Y es cuando pues se hacen un poco más presentes. Porque cuando se van las visitas, todo queda tranquilo, normal, ellos no ven nada. Pero bien, ahora vamos a lo de Terror por Whatsapp Real. Resulta que Lala siempre está hablando con su novio por las noches y por Whatsapp, ¿no? Entonces, tiene un problema con la batería de su celular, lo cual hace que tenga que estar conectado pues casi siempre. El caso es que su cargador queda como que a los pies de su cama. Entonces, ella, mientras está hablando con su novio, pues se acuesta, por decir así, al revés. Es decir, que los pies los pone pues en la almohada más o menos y la cabeza acá. Y ahí está el cargador. Entonces, ella está así como escribiendo, pero dice que le pasa muy seguido pues que se queda dormida en medio de la plática. Y pues con el celular en la mano. El caso es que... El caso es que esta no fue una ocasión diferente, ya que se quedó dormida obviamente sin darse cuenta pues con su celular en la mano. Cuando se despierta, al día siguiente así como que a ver qué pasó, se da cuenta que se quedó dormida, que trae el celular en la mano y todo. Entonces, cuando lo desbloquea, ya ven que se queda siempre en su celular pues en lo último que estabas haciendo. Y se abre la conversación de su novio. Aquí la cosa es que al parecer seguía la conversación. Y no con algo normal, no con palabras como que le hayas picado tú sin querer. ¿Sí me entienden? Porque aquí, como les voy a estar poniendo la foto aquí en pantalla. O sea, aparentemente ella contestó mal. Y su novio así de mal, o sea, mal qué. Y todavía ella contesta, te acompaña. Ella no reporta ningún como que síntoma de sonambulismo o de qué hay... O sea, aparte, como que por qué escribes el mal, te acompaña, ¿sabes? Y ya, hasta ahí acabó pues la conversación. O sea, su novio se debe haber quedado así de, ok, ¿qué está pasando? Esa no fue la única cosa porque días después estaba en la misma posición de la cama, la cabeza en los pies y todo. Y ahora se vuelve a quedar dormida. Lo curioso es que le llegó un audio, o sea, ella aparentemente graba un audio que le estaba enviando a su novio. Ya saben que le tienes que dejar presionado para grabar el audio. Ahorita ya hay una actualización que se pone un candadito y ya tú puedes como que hablar manos libres. Antes no estaba esa opción. Entonces, pues le tenías que dejar presionado. Si mandabas un audio de 7 minutos, así. El audio duraba 3 minutos. Era la pura respiración de ella, porque obviamente ya estaba dormida, pero su respiración era como un poco más agitada. O sea, aparte, 3 minutos de estarla apachurrando ahí, pues sí está pesado. Y aparte como que sin darse cuenta y sin nada, pues como que no me checa. Entonces, estas dos han sido pues ocasiones muy extrañas que le han pasado esto. Pero lo que a mí me llama la atención es que contesta, el mal te acompaña. Vámonos con la segunda historia que también tiene que ver con WhatsApp. ¿Qué está pasando? Esta vez nos envían un audio. Siempre que grabo, siempre me mandan el audio. Esta historia va a quedar anónima. El caso es que eran dos amigas, estaban platicando por WhatsApp normal, se estaban enviando audios. Y yo no sé ustedes de qué personas sean. De las que cuando envían notas de voz en WhatsApp, las escuchan después. O de las que nunca van a escuchar su nota de voz. Yo, por ejemplo, soy de las que tengo que escuchar mi nota de voz a ver qué dije. Hasta me carcajeo de lo que digo, es que me caigo muy bien. Pero el caso es que ella también es de esas, de las que envía una nota y enseguida la pone. Entonces, ese fue el caso. Dice que ya eran como dos y media de la mañana más o menos. El caso es que envía su nota, se pone a escucharla y al principio se escucha algo raro. Lo vuelve a poner y sí, se escucha algo raro. Como una voz, como si fuera de fondo. Dice que se escucha. Hay que poner atención. Se lo voy a poner después de explicarles. Y su amiga, de hecho, ya que escucha el audio, también dice, Oye, se escucha algo al principio y después, como a los diez segundos, otra vez. Entonces, vamos a oír esa nota de voz. Es que, bien, no. pero cuando ocurrió todo ella estaba cerca de un pueblo cerca pues de su ciudad no el caso es que ahí en ese pueblito era de muy poquitas personas etcétera y se topó a un muchacho pues que se vea común y corriente normal entonces se ponen a platicar pero dice que hubo un punto en la conversación donde el muchacho decía como cosas en otro idioma o sea ella se quedó así de que disculpa y otra vez así y así como ok ya no estamos hablando el mismo idioma el chavo se va y ella le da muchas ganas de vomitar entonces vomita le dolió el estómago total que fue a un doctor cerca de ahí del pueblito y el doctor dijo no no te pasa nada o sea simplemente algo te cayó mal y ya pero ella sí como que no no o sea es que no le dolió el estómago nada o sea simplemente sí como que se fue el muchacho y si me entienden entonces el pastor de ese pueblito le dijo no es que mira aquí se acostumbra mucho a la brujería todo mundo hace entonces pues quién sabe y desde ahí empezó a tener ciertos síntomas no tan normales por ejemplo siempre la asustaban por la mañana siempre 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 veía que o pasaban cerca de ella o sentía que la observaban o así como que alguien se asomaba en su puerta de su cuarto etcétera por ejemplo un día ella estaba lavando los trastes pues obviamente de espaldas le queda toda la cocina entonces como vive con sus tíos él sintió que alguien se puso como que atrás de ella entonces o sea era tan de que lo veía de reojo que le dijo te vas a lavar las manos tío y así como por qué no me contesta mi tío voltea y ve que alguien corre o sea así como de que allá va a voltear y como que se va corriendo pero no era ni su tío ni nadie nadie que viviera ahí en su casa dice que siempre le duelen los huesos o sea pero dice que cuando le da ese malestar es de que la tumba en su cama o sea le duelen los huesos malestar en general no le da hambre y le dan como como que le llegan olores muy muy desagradables es decir aunque esté su cuarto normal a ella siente como que hay algo podrido y yo no sé no sé muy raro le da fiebre así que todo el día ninguna pastilla le hace nada ni un efecto no duerme porque se siente muy observada así como llegan los síntomas así se van así otra vez pero siempre lo mismo siempre los huesos siempre la calentura todo el día entonces puede ser síntoma de que le pusieron algún embrujo algún trabajo con esas palabras que decían otro idioma lo mejor y eran cosas pues de brujería ustedes qué opinan y bueno eso ha sido todo por el vídeo de hoy de las tres historias espero que les haya gustado mucho escriban en los comentarios qué próximos vídeos quieres ver para la siguiente semana y pues yo estoy leyendo todos sus comentarios les mando besos enormes y nos vemos en el miércoles besitos bye